un cordial saludo a todos aquellos que me ven estos son mis jabones de hierbabuena así mismo jabón de hierbabuena y quiero que vean cómo lo preparo beneficios del jabón de hierbabuena gracias a la hierbabuena estimula y despeja la mente siendo ideal para una ducha o baño relajante posee además una sensación antiséptica y antibacteriana sobre nuestra piel pues aquí tengo la glicerina transparente 306 gramos de glicerina voy a utilizar esencias de ecualito color para jabón y la planta de hierbabuena que está disecada alrededor de dos meses ya esto está seco lo que hice fue que lo licué así seco y lo voy a colar para quitarle los tallitos que quedaron para que quede suave en jabón esto es hierbabuena lo encontramos en los patios tiene un olor a menta huele riquísimo le voy a poner dos cucharadas de aceite de olivo dos cucharadas de miel de abeja y eso es spray en alcohol para rociar al jabón para que no haga burbuja pues aquí tengo la glicerina cortada en trozos pequeños la cual le voy a llevar al baño maría a derretir ya que es mucho mejor hay personas que lo ponen en el microondas pero a mí no me gusta ponerlo al baño maría porque así poco a poco le voy poniendo los ingredientes aquí tengo la hierbabuena la voy a licuar otra vez y la voy a colar para que me quede un polvo fino para que no queden tallitos cuando va a ser el jabón que decir previamente fino y es mucho mejor aquí tengo la glicerina derretida y le voy a poner los ingredientes dos cucharadas de aceite de oliva dos cucharadas de miel de abeja tres cucharadas de polvo de hierbabuena mírenlo aquí este jabón va a quedar precioso no tengo que ponerle lo que es el colorante porque la misma planta de la hierbabuena le da un color precioso al jabón le voy a incorporar cinco gotas de esencia de ecualito el ecualito es una planta natural que le va a dar un jabón un olor al jabón así de hierbabuena un jabón con olores de hierbas naturales pues aquí está el jabón listo en sus recipientes de silicona le rociamos alcohol en spray para quitarle la burbuja o los brumos al jabón y el jabón queda liso y lo dejamos reposar por cuatro horas para que se endurezca el jabón pues aquí están listos mis jabones de hierbabuena miren qué color tan hermoso que verde natural un verde color a la planta de hierbabuena está precioso señor y un olor a hierbabuena y el ecualito riquísimo pues si le gustó este vídeo déjenme un like y déjenme saber en los comentarios que ustedes piensan de este jabón de hierbabuena y te invito si no te has suscrito a mi canal que te suscribas y nos vemos en un próximo vídeo bye bye